Minerales insuficientes Minerales insuficientes Minerales insuficientes Minerales insuficientes Minerales insuficientes Minerales insuficientes El enemigo está cerca Maten Hora finalizada Han lanzado por una astilla de vacío Sabía que eran confiables ¿Puedes contar conmigo? Lo haré pedazos Rebeldes a rodar Suena bien Mejora finalizada Hora, ¿qué pasa? Puedes con... ¡Hijao! En la retaguarda... ¡Ese es listo! Vendeme Rebeldes a rodar ¿Cuál es el plan? Lo haré pedazos Suena bien Hora de ser hombre Puedes contar conmigo Rebeldes a rodar Puedes contar conmigo ¿Qué pasa? Hora de ser hombre Suena bien Rebeldes a rodar Finalizada ¿Cuál es el plan? Hora 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 de ser listo No sentirás nada Puedes contar conmigo Puedes contar conmigo Trabajo gran y verdad Trabajo gran y verdad Lo haré pedazos Hora de ser Malas noticias ¿Cuál es el plan? ¿Puedes? Sí señor Mejora finalizada Méteme Rebeldes a rodar Hora de ser hombre Puedes contar conmigo Rebeldes a rodar Suena bien Hora de ser hombre ¿Qué pasa? Suena bien Lo haré pedazos Dime ¿Cuál es el plan? Puedes contar ¿Qué pasa? Hora de ser hombre Ves, ves Trabajo gran y verdad Nuestros adversarios Pretenden eliminarnos Templarios Templarios Denles la bienvenida Trabajo gran y verdad Estamos tratando de evacuar A los habitantes De esta ciudad Esta nave partirá pronto Y toda la defensa Que puede intentar Será más que útil La segunda astilla Está en ruinas Como corresponde El navío de evacuación está avanzando. Rezo por que permanezca a salvo. ¿Qué sucede? ¿Cuál es el plan? Véndeme. Dime. Repese esa roda. Véndeme. Lo haré pedazos. Hora de cero. Bien hecho. Nuestro navío puede transposicionar más pasajeros a bordo desde aquí. Zona de aterrizaje inaceptable. ¿Qué sucede? Siento que esté listo. Minerales insuficientes. Minerales insuficientes. Minerales insuficientes. Lo haré pedazos. Rezo. Minerales insuficientes. Hora de ser hombre. Puedes contar conmigo. Ataque en camino. Prepárense. Puedes contar conmigo. ¡Felicis! No le pena. Minerales insuficientes. Puedes contar conmigo. ¡Este es la roda! Hora de ser hombre. En novientenas. ыbe. ¿Qué pasa? Machuara de ser hombre. ¡Este es ya! ¡Este es el mal! ¿Cuál es el mal? ¿Que pasa? Hora de cero. Vendeme, puedes contar conmigo Ahora, dime Puedes contar conmigo ¿Qué pasa? Lo haré pedazo Lo haré pedazo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vendeme, puedes. ¿Cuál es mi plan? Una vez que nos unes. Vendeme, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Lo haré pedazo Puedes contar conmigo Vendeme, mejor finalizada Vendeme, ¿cuál es el plan? Necesitamos detectores. Necesitamos detectores. Necesitamos detectores. Necesitamos detectores. ¿Qué pasa? Dime. Mejora. Lo haré pedazo. ¿Qué pasa? 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 ¿Cuál es el plan? Dime. ¿Qué pasa? 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 Hora de ser hombre ¿Cuál es el plan? ¿Sale pedazo? ¿Pueden contar contigo? ¿Pueda bien? Han expulsado a Amon de este mundo Y han salvado a todos los que viven aquí Gracias comandantes